Buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, antes que nada estoy escuchando el micro de la cámara, así que no rayarse Porque claro, hay... para el gameplay hay un micro, ¿no? y puede haber ahí un caos, ¿no? Quiero comentar que ya han mandado nuevas armas, que ya lo comenté en Clash Royale en otro vídeo anterior Que me tenían que contestar y tal Pues nada, ya han mandado armas La que vais a ver hoy es la MPT-76 Que me ha salido muy buena partida, muy buena partida, la verdad, era inesperada la primera del día y era inesperada, la verdad Pero, pero también que tengo que comentar, y no voy a hacer más spoiler, que en el mañana hay un siguiente vídeo, ¿no? Enseñando la arma que también me han dado Que ha salido, ha salido Dios santo, ha salido mejor que esta Así que nada, este es el mini spoiler que os doy Y nada, también quiero deciros Durante los... durante el vídeo Digo que tengo 10 mazos de bronce Con... con skin... una skin garantizada Y nada, quiero que apoyéis estos vídeos por si queréis que lo abra O haga otro vídeo abriendo mazos Y nada, os dejo con el vídeo que... que ha salido muy bien Así que... disfrutadlo Bueno, chicos, pues ya estamos aquí de vuelta Espérate, que se me ha quedado esto pillado Tengo que ir a matarme, tengo que ir a matarme Pero bueno, mientras, la MPT-76 Ahí está, no puedo moverla, chicos Tengo que... que... que me maten Ahí está La llevo a coger de nuevo Ah, no, me he equivocado de arma Me he equivocado de arma, chavales Bueno Voy a ponerla Que... que... esta... esta... Y vamos a intentar matar con esta Bueno, chicos Ya la enseño Esta es la M468 Que es la... la que voy a... A traer el próximo vídeo Vale Y ya hay un poco de spoiler Porque... ahí está Y me matan por detrás Ya tenemos la... la que es Ya tenemos la que es A ver, chicos Esta es la del vídeo de hoy, eh Esta es la del vídeo de hoy La MPT, esta Con esta skin Y no tiene... boca Eh... la boca esta es El... la cosita esta Que se pone al principio Que salen la... las balas De un color No sé si se habréis dado cuenta Pero bueno En la... en el otro arma Si... si se... si se vio Bueno, chicos Ay, madre mía Que me están matando aquí Ahí está La skin que me tocó en el... En los mazos de bronce De... de los anteriores vídeos Que si no lo habéis visto Pues está... Está en el canal A ver si podemos matar este Bueno, yo le voy... Yo le voy a dar caña Y me mata a mí Y me mata a mí Ahí está Menos mal Estoy manqueando Porque es la primera del día Es la primera del día Siempre, o sea Ya me conocéis Que siempre me gusta La primera La primera Yo me la juego en toda Yo me la juego en toda O sea, yo... yo no caliento Y nada ¿Para qué, no? Pues Rangel Pues para hacer mejor los vídeos Pues... pues sí Tiene razón Pero yo me la juego más Tiene más... Más mérito, ¿no? De... de hacerlo la primera Bueno, pues estamos aquí En Ciudad Antigua Que son a los 200 asesinatos Y hemos empezado tarde Pero bueno Como son 200 Pues tampoco para hacer El vídeo tan... tan largo, ¿no? Eh... chavales También deciros Como siempre Ya... ya sé que lo he dicho En la... a la intro Que lo tenéis todo en la descripción Todo El link de descarga Y todo ¿Vale? Bueno, pues vamos a meternos ya En el juego Que ya estoy perdiendo Vamos a ponernos en positivo ya Porque esto ya a mí no me gusta Ya no me gusta Ponerme aquí Ahí está Vamos a ir ya Con la matanza, ¿no? Vamos ahí ya Porque ya me estoy aburriendo A ver Que me han tirado un himillo Pero la he tirado mal La he tirado mal La he tirado mal A ver Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? A ver A ver, chicos Que nos estamos yendo de las manos A ver, chicos A ver Hay gente por aquí Nada Vamos a saltar No hay nada El spawn suyo Eh... tiene que venir por aquí Así que vamos a esperarle por aquí Míralo Ahí hay uno Ahí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si está por aquí, ¿no? Me están disparando A ver si está por aquí Ahí está ¡Ah, no! ¡Por la espalda! ¡Por la espaldiña! A ver Chicos, hace tiempo Hace tiempo que no lo digo ¿Vale? Pero Tenéis mi otro canal El... El primero Donde subo Vlog y cosas Cositas de que y tal Eh... En la descripción ¿Vale? Chainsfield se llama Estoy pensando en cambiar el nombre Estoy pensando en cambiar el nombre Pero bueno No sé cómo ponerle Pero bueno Lo tendré que dejar Así Porque Ya lo conocen así Así que... Bueno Pues antes de que se haga más viral Pues... Prefiero que se deje así ¡Qué puta suerte tiene esta peña! ¡Qué puta suerte tiene esta peña! A ver 8 0 9 Hay que ponerse ya las pilas, chavales Porque Eh... No queremos... No queremos que se... Me cachis la mar A ver Os comento también Que ya se me olvidaba Eh... Me ha dado nuevas armas Que es esta La... La otra Que habéis visto Con una... La primera muerte Y también Me ha dado una escopeta Que no sé cómo se llama Pero es... Es una escopeta Y bueno Puede estar bien Yo no sé mucho de usar escopeta Porque Primero No sé usar la escopeta No sé matar de un tiro Pero bueno Eh... Se intentará hacer un... Un gameplay con esa escopeta También deciros Que Me han dado 10 masos Masos De bronce Con skin garantizada Que la abrimos En esta semana Chicos La abrimos esta semana Por así tenéis que Apoyar los vídeos Tenéis que apoyar los chavales Si queréis Que habran más Mazos de bronce Pues claro Yo quiero abrirlo Pero... Si no me dais Ese... Ese apoyín Vámonos 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 de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que no tengo Valillas O sea Me ha hecho la quinta La quinta kill Y vas La sexta Y vas a la sexta Ahí está Ahí está La existencia Bueno Bueno ya que estamos con las noticias Voy a dar noticias Mi hermano se ha abierto un canal Vale Mi hermano se ha abierto un canal Que también lo dejaré en la descripción Por si también queréis pasaros Eh... No digo de que es Para que os paséis Y... A lo mejor Puede que os interese Puede que interese Eh... Su canal Y no sé Suscribirse porque La verdad que Es buena idea lo que le he dado Y... Puede ir bien Así que nada Lo dejo ahí en la descripción Por si Este me ha dado un tiro Espero que no me matara Ahí está Claro De un tiro me mataba Esa es la boca Esa es la boca ¿Ves? De la scar esa Que es como Las balas en negro Si es de un color especial Pues saldrá de ese color Especial Me han dado por detrás Los cabrones Ah, ah, ah Mmm, mmm Tan, 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 tan Eh... Chicos También quiero deciros O sea Es que En este vídeo siempre Digo muchas cosas, eh A ver También quiero decir Que Hay mucha gente que me dice Bueno Si te dedicas a A subir Zula y tal Eh... ¿Por qué no No eres Un nivel alto? A lo que yo le comento Que yo solamente Juego para Para subir mis vídeos Y... Y por Y por Ocio muy poco O sea Mejor me echo mis partiditas Y... Y ya está O sea No me echo más de la cuenta Porque al char Más de la cuenta Me lo echo en el counter ¿Vale? Que es mi juego preferido Y ya lo sabéis Que en el vídeo De... De la M4 Y el cuchillito Ha sido Ha tenido Muy poco apoyo O sea Ha tenido mucho dislike Y no sé por qué O sea No sé No sé por qué Y un clipbain, ¿eh? O sea Enseño mi cuchillo Y... Y un M4 O sea No iba a hacer Un gameplay Solo a cuchillo ¿No? Me ha reventado La piña La piña me ha reventado ¿Dónde iba, campero? O sea Estoy a 6 de vida, ¿eh? Estoy a 6 de vida Y está a 14 el cabrón 17-1-16 Estoy... Ahí, ahí, ¿eh? Y no me gusta No me gusta A mí me gusta Que... Que las partidas sean Muy positivas, ¿no? Que sea de 40-20 Así, ¿no? Pero bueno Últimamente estoy Bastante manco En el... En este aspecto Y bueno No me gusta, ¿eh? No me gusta que vosotros veáis Lo malo que soy En el zulita Pero madre mía ¿Por qué, tío? Estoy cogiendo la práctica esta De apuntar, ¿vale? Pero es que... No sé Es como... Me pongo muy nervioso Apuntando No sé por qué Pero bueno Me lo debería de quitar Ahí está Una por la espalda A ver si lo matamos Ahí está A ver, a ver, a ver Ahí está Vale, ahí está Creo que mi equipo Está ganando Ahí está Triple close Cuidado con la granadita Que me ha tirado A ver, vamos Vamos por aquí Que no todavía no he cogido Míralo, míralo, míralo Míralo Ahí está El butcher Ahí está Asesinado en serie Vamos a recargar Vamos a recargar Que no tengo balas No tengo las balillas Ahí está Ahí está Bueno, 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 bueno Bueno Pero, ¿qué está pasando aquí? Eh, ese la ha dado, ¿eh? Le he dado a ese, ¿eh? No sé por qué Pero no se ha contado No sé Bueno, la 8, la 8 La 9 ¡Uy! Porque tenía la pipa Pero, o sea Esa es una racha buena, ¿eh? Lo hemos puesto en cabeza 28-18 Está muy bien Vamos a remontar Vamos a remontar un poco A ver Que ya me he puesto un falla O sea, la primera del día Nunca Nunca va a ser la buena Nunca va a ser la buena Seguramente que la segunda Que la segunda partida Sea el siguiente vídeo El vídeo de mañana Y... Y claro Salga mejor A lo mejor el vídeo de mañana Será mejor, ¿no? Seguramente A ver Eso espero, ¿no? Eso espero, eso espero Que también tenéis Eh... Estáis esperando, ¿no? El vídeo de Abriendo el cofre super mágico De Clash Royale Que sí Que lo traeré Que... Ahora mismo se grabará O algo Yo que sé Pero sé que lo esperáis Sé que lo esperáis Así que... No seáis más impacientes De que... Se... Se va a venir, ¿eh? Ahí está ¡No! ¡Pero ayúdame, cabrón! El cabrón ese Que no me ayuda Es el campero este Que está ahí Todo... Todo guarro ahí Pero bueno, pero bueno ¿Esto qué es? ¡Tantos tiros aquí! ¡Tantos tiritos! El Falconix Madre mía ¿Cuánto vamos? 30-21 No me mola nada Ya queda 50 bajitas A ver, vamos a esperar por aquí Vamos a esperar por aquí Deber... Aquí que pone Pero madre mía, Willy La zona de este mapa Es muy oscura, ¿eh? Cuando me coge entre dos, tío Cuando me coge entre dos Eh... No hay que lo pare No hay que lo pare Seguramente vayan por ahí A ver, vamos Nosotros por corta Eh... No me lo esperaba No me lo esperaba No me esperaba nada La M4 Monado y verde Cuidado que puede estar por aquí Cuidado que puede estar por aquí Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo, chicos Chicos, chicotes ¡Lol! Pero que guarro ¡Qué puto guarro, tío! Ya no está ahí, vamos No está ahí ya ni de coña Ahí está mi compañero Ahí está Menos mal Me matamos allá a alguien Hace tiempo ya que me mataba Ahí está Sí, 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 sí Sé que se ha ido para la derecha Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Me ha matado por detrás No, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo por aquí Que seguramente esté por aquí A ver... ¡Míralo! ¡Lo matamos! Bueno, madre mía ¡Qué malo soy, eh! Desde que no apunto Madre mía Estoy con los recoil Malísimo Me ha dado Me ha reventado ¡A siete de vida! ¿Y ese por qué no lo mata? Eso es lo que no entiendo ¿No lo mata? Pues no lo matará Vamos al cuchillito El cuchillito Mira, mira, mira Mira, mira Todavía no ha matado a nadie Con el cuchillo, eh Aquí Todavía no Mira, ha visto Ese arma Ese arma que... ¡A uno de vida! A uno de vida A uno de vida O sea, a uno De vida Increíble Eh... Bueno, a eso Si habéis fijado En el arma De la anterior partida O sea, de la anterior partida De la otra... De la otra matanza esa Eh... Habéis visto Cómo salía algo rojo, ¿no? Pues ese algo rojo Es la boca esa ¡No! A ver, a ver Tiene que asomar Ahí está Ahí más, ahí más Ahí más Vamos a pararlo Vamos a pararlo aquí Vamos a campear un poco No vayamos ahí A la bullita Que sí, que mola Que vaya yo a la bulla Pero no, no, no Hostias Vaya piña Vaya piña Vaya piña ¿Eso qué es? La vendetta Puede ser como un silenciador, ¿no? O algo así No lo tengo yo muy claro Pero nada Quedan, nada Cuatro bajitas Y he terminado, chicos Me están hablando por... Ahí... Por aquí Por Steam ¿Qué pasa, Neko? Un saludito Y ya terminamos, chicos Hemos terminado Hemos ganado 36-2-28 No está nada mal Pero... Debería estar mejor Debería estar mejor Chicos Espero que hayan molado Ahí enseñando Esta ermita Nueva Que me han traído Me han dejado Y... Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que seguramente sea mañana Y... Y mejor Seguramente Así que nada Os amo Y tened cuidado Hasta la próxima Adiós